Hola amor, ¿cómo estás? Hola reina, bien, bien, ¿y tú cómo estás? Bien amor, aquí estoy como que arreglando la cámara Estuve cambiando de sábana y ahorita la estoy tendiendo, tú sabes amor Ah, ya, está chévere, chévere Yo, no, yo No sé, estás como raro, como que hace unos movimientos como raro ¿Qué estás haciendo? No, 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 nada, lo que pasa es que estoy aquí arreglando unas cosas acá ¿Ya? Estaba terminando de hacer unas cosas acá, pero estoy aquí acercando Está como duro acá, entonces me está acostando un poquito aquí, pero no Sí, pero te veo como que la pierna, no sé, como que estás muy adentro Así como que me... No, 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 yo no Bueno, te cuento que yo estaba pensando ir al gimnasio Pero al final como estoy aquí en la cámara arreglando y todo Ya como que me sirve este ejercicio, así que ni puedes Ah, pero yo te veo en esos movimientos No sé qué estás haciendo, no sé, estás como rara tú ahí moviendo así pues Ay amor, estoy tendiendo la cabeza Te dije, y bueno, cuéntame, este, ¿qué más? ¿Qué has hecho? ¿Qué te acercó por allá? No, aquí todo bien, gracias a Dios, la estoy pasando súper bien Yo súper bien, pasándola bien aquí ¿Y con quién estás? Aquí, no, no, ahorita con nadie, solo, estoy solo A ver, volvíame a la cámara para ver con Jans La cámara, este, no, no, ahorita estoy solo Mírame la cámara, quiero ver, o sea, tú alrededor No, 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 este, no hay nadie Lo que pasa es que estoy aquí un compadito, un poquito rey, haciendo unas cosas, pero Pero, ¿y tú qué? ¿Tú qué dices? Si yo te ve como con un movimiento raro, ¿con quién estás ahí? Estoy tirando las sábanas, amores, que están como medias duras, como que se achicaron Tirando las sábanas Como que se achicaron en el lavador Y yo pues estoy haciendo como con un poquito de fuerza para que queden bien extendidas la cama Y tú sabes que cuando llegue, está siendo relajado Y esté todo en orden Ah, pero, pero está raro esta mañana porque te voy moviendo como así, ¿no? Pero, pero bueno, yo igual estoy aquí tranquilito, haciendo unas cositas aquí también Estoy un poquito Sí, este, te cuento que mi mamá igualmente dijo que ya mi hijo venía para acá Igual como para que estés relajado, de que todo está bien Que estoy aquí solita, ¿no? Y que no pasa nada, mi amor, tú sabes Tienes que confiar en mí como siempre No, pues yo confío en ti Lo que pasa es que te veo en los movimientos raros ahí Yo me estoy moviendo porque estoy aquí tratando de meter cosas acá O sea, pero tú, tú sí estás como En realidad no me puedes reclamar nada, amor Porque si nos ponemos en esa zona de desconfianza Yo también estoy desconfiando en estos momentos Pero, pero no, mira Es que yo, yo porque tú ya te dije Estoy haciendo unas cosas acá, pero Bueno, yo también Esos movimientos raros son normales, oye Ya te dije que yo también estoy teniendo la cama Sí, teniendo la cama A ver, si yo la estoy teniendo es porque yo sé que tú eres medio molestosa Y que no te gustan las cosas desarregladas Y obviamente pues me toca arreglar todo, tú sabes Ah, ya, ya, pero ¿Qué pasa? ¿Por qué haces eso? No, no, nada Dime qué estás haciendo Nada, reina, me lastimé, me lastimé aquí la mano, ¿sí me entiendas? Lo que la bajé me lastimé la mano un poquito Muéstrame con quién estás Con nadie, con nadie Mira, no me cambies el tema Dime con quién estás tú ahí ¿Con quién estás? Estoy sola, amor Tú sabes que yo paso sola Que cuando tú te vas de viaje Las dos veces a la semana O a veces te quedas todo el fin de semana Pues yo me quedo aquí solita en la casa Tú sabes, mi amor Aburrida, pero bueno Ah, ya, ya ¿Qué te pasa? ¿Por qué te estiras así? ¿Te puedes así? No sé si de pronto conversamos más tarde No sé, dime tú Ay, pero ¿por qué me quieres colgar? ¿Qué estás haciendo? Entonces muéstrame qué estás haciendo, pues Ay, no, no, amor Escúchame, bueno Me llamas más lodo Entonces voy a seguir intentando No, 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 espérate Oye, oye No, amor, chao Oye, oye Oye No, 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 no